Casa Yo la recojo para pasear Pero a ella le gusta faranduliar Aunque me sigan deseando mal Ella conmigo le gusta janguear Y nos salimos de casa All night no se cansa Aunque me tiren la mala Ella conmigo se pasa 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 Un animal en la cama Y conmigo la pasa bien Chamaquita dista lo de cien Y yo tengo, tengo ese viso da bien So ella es perfecta pa' quien Sorry para mi, yo le tengo el touch Tú eres un tira mala, joder su match No le hablo de bochinche, she don't give a fra Le pongo jay king y le quito la rap Le gusta mi jangueo diferente al de ustedes Mucho louis, sushi, fronteo pa' la bebé Cuando ella me llama, yo me pongo ready Y los dos peleamos los haters, daddy Yo la recojo para pasear Pero a ella le gusta faranduliar Aunque me sigan deseando mal Ella conmigo le gusta janguear Y nos salimos de casa All night no se cansa Aunque me tiren la mala Ella conmigo se pasa 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 Chiquitica no se cansa Mina cuando sale conmigo es una santa Conmigo se vive la vida, no falta nada Resaltado por eso se ve la gafa Malos comentarios, daddy para qué No te hace caso, go to plan B Hablándote claro, she is gonna be here Mucho tigueraje, estamos todo clear Conmigo no hay cuento, pase lo que pase Porque yo le hago lo que tú no haces Le tengo la clave, conmigo ella abre Deja que yo abren, pero yo tengo la llave Yes Yo la recojo para pasear Pero a ella le gusta faranduliar Aunque me sigan deseando mal Ella conmigo le gusta janguear Y nos salimos de casa All night no se cansa Aunque me tiren la mala Ella conmigo se pasa 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 Casa El Capitán Masacre Musical Yes No yo no 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 tarpのは apartada Gente de no motor Si en Kino Meetíb Gracias.